Saludos, sean muy bienvenidos, seres de luz y junto a nosotros reciban, del siguiente mensaje, queridos seres de luz, en estos tiempos de cambio y transformación, os llamo a recordar la esencia misma de vuestro ser, el amor incondicional, yo, Saint Germain, vengo ante vosotros con el mensaje que en el núcleo de vuestra existencia reside un poderoso amor que trasciende todas las limitaciones y fronteras, en el universo infinito del amor no hay lugar para el miedo, el juicio o la separación, es un océano de unidad donde cada alma es una gota, única y valiosa, pero inseparable del todo, os insto a sumergiros en las profundidades de este océano y permitir que sus corrientes os lleven hacia la comprensión más profunda de vuestra conexión con toda la creación. Recordad, queridos míos, que el amor no conoce límites ni condiciones, no está sujeto a las fluctuaciones del mundo exterior, sino que emana desde el centro mismo de vuestro ser, como una llama eterna que arde con la luz del divino. Aceptad este amor en vuestros corazones y veréis como transforma vuestra realidad, disipando el velo de ilusión y revelando la verdadera belleza que yace en cada momento y en cada ser. Os invito a cultivar este amor en cada aspecto de vuestras vidas, en cada pensamiento, palabra y acción. Permitid que guíe vuestros pasos y os lleve hacia la plenitud y la alegría que tanto anheláis. En el amor encontraréis la fuerza para superar cualquier obstáculo, la sabiduría para comprender cualquier desafío y la gracia para perdonar cualquier error. recordad siempre, amados míos, que sois seres de luz, portadores de la chispa divina que os conecta con todo lo que es. Dejad que esta chispa brille con todo su esplendor, iluminando vuestro camino y atrayendo a aquellos que buscan la luz. En el amor encontraréis la llave que abrirá las puertas de vuestra verdadera libertad y nos llevará hacia vuestro destino más elevado. Que la llama del amor arda eternamente en vuestros corazones, guiándoos, protegiéndoos y recordándoos siempre que sois amados más allá de toda medida. Con amor incondicional. Saint Germain. Canalizado a través de mensajes celestiales.